Hay muchos que desde los medios de comunicación intentan torpedear, intentan bombardear esta cuarta transformación y no se dan cuenta que la gente está despertando cada vez más avispada, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he creído que ustedes, los moneros, los caricaturistas, dicen muchas verdades que otros muchas veces no somos ni siquiera capaces de expresarlo con tanta claridad como ustedes. ¿Cómo ves a este México bombardeado con fake news, con infodemia, con mentiras, con calumnias, con campañas sucias, con payasos, con todo esto que estamos viendo? Mira, es que los treinta y tantos años de neoliberalismo que tuvimos, pues es un, como bien sabes, es un modelo importado. Y así es como se implantó en otros países, usando a los medios. Es decir, el triunfo de la derecha neoliberal mundial, que encabezaban Reagan y Margaret Thatcher y el señor este, Carol Wachtela, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, usaron mucho los medios para implantar una sola verdad, la de ellos. El ejemplo claro de esto es Estados Unidos, ¿no? Todos los medios ahí son propiedad de corporaciones empresariales, transnacionales, muchas. Y usaron los medios para sembrar en la mente de los ciudadanos gringos una lógica. A pesar, una lógica que a lo largo de los años demostró que iba en contra de la realidad, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos la población se empobreció. O sea, en Estados Unidos pasó lo mismo que aquí, la riqueza se concentró y la pobreza en Estados Unidos es espectacular, ¿eh? Entonces, lo que hicieron fue usar los medios y pues el modelito lo importaron con todo y eso. Y aquí se han dedicado a usar los medios. Por eso te decía yo que esas voces, como la de Sarmiento y Krause y Aguilar Camín y varios otros, eran las únicas voces. A los medios no tenía acceso nadie más ellos. Entonces, si tú abrías un periódico, había un artículo de uno de... No de uno, sino de varios de estos cuatro. Prendías la radio y los tenían opinando. Prendías la televisión y estaban en una mesa de opinión. O sea, acapararon el discurso durante treinta y tantos años un puñado de tipos, implantando su discurso. Y ahora son los que se quejan de que no hay libertad de expresión. Porque además nadie se ha cortado la libertad de expresión de esta gente. Y siguen teniendo sus programas, sus columnas, sus espacios de opinión, etc. Y entonces dicen que ahora no hay libertad de expresión. Y les escandaliza que ahora haya otros medios y otras voces, como tú, como yo y como otros, que podemos ya hablar y expresar nuestro punto de vista. Y además les molesta que el presidente les conteste y los ponga en su lugar. Y entonces dicen que eso es falta de libertad de expresión. Y que eso es una dictadura. Dictadura es en la que ellos vivieron y nos tuvieron sometidos treinta y seis años. La dictadura perfecta, ¿no? La dictadura perfecta. Pues no, pues fue una dictadura que duró mucho. Una dictadura mediática, por supuesto, pero también económica y social. Una dictadura donde se redujo a la pobreza a mínimo 70% de la población mexicana y el dinero se concentró en el 1%, en 300 familias. Y entonces esa gente que se quedó en la pobreza es la que les brincó y votó en 2018 por un presidente distinto. Eso es lo que no esperaban porque no lo veían. Y siguen sin verlo. Eso es lo más increíble. Ese tuit de Sarmiento te refleja que no entienden, que no entendieron lo que pasó y siguen sin entender que esa gente a la que marginaron, a la que empobrecieron, fue la que salió a votar por un cambio de régimen. Y siguen sin entenderlo. Y siguen creyendo que con el control de los medios, que con las fake news, que con la guerra mediática, van a recuperar el poder. Déjame preguntar.